Ay mamá Esa cosa que me hiciste mal y me gustó Me gustó Esa cosa que me hiciste mal y me gustó Me gustó Me gustó Me gustas porque eres salamera Me gustas porque eres vanidosa Me gustan esas piernas que tú tienes Me gustas porque tienes tantas cosas Esa cosa que me hiciste mal y me gustó Me gustó Esa cosa que me hiciste mal y me gustó Me gustó Me gustas por lo suave que caminas Me gustas como mueves la cintura Me gustas porque eres tan dulzura Tienes muchas cosas que facilitan Esa cosa que me hiciste mal y me gustó Me gustó Me gustas Esa cosa que me hiciste mal y me gustó Me gustas Me gustas Esa cosa que me hiciste mal y me gustas Y esa cosa que me hiciste mal y me gustas Me gustas, me gustas, me gustas, me gustas Y dicen que amor con hambre no dura Esa teoría contigo se acabas Es que me gustó tu pelo, tus labios, tus besos, todo, todito me gustó Es que me gustó tu pelo, tus labios, tus besos, todo, todito me gustó Con dulzura Pa' ti, díselo Diosito, díselo Amor 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 Que este gordito se enamoró Amor 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 Gracias.